Pareciera que lo que viene es la tormenta perfecta en el gran desastre próximo. Ese desastre tiene entre uno de sus componentes adicionales el asunto de la gasolina, la eventual puesta de nuevo a la venta de la gasolina con unos precios que a juro alterarán el resto de los procesos. Que conllevan, pues en transporte, solamente en transporte, vamos a ver un duro golpe por el consumo de la gasolina. Entonces es parte de una realidad que nunca fue manejada de una manera correcta en Venezuela y ahora se va a manejar de un solo trancazo. Bueno, ya veremos cómo lo lleva el gobierno. El gobierno no es tan idiota como para, repito, para llevarlo de una vez a precios internacionales y nada de eso. Y más por lo que viene ahora en la trama del gobierno. Hay un punto muy importante a entender que mientras todo esto está sucediendo, mientras todo este tipo de realidades está sucediendo, hay que entender hacia dónde va la revolución. La revolución va hacia elecciones. La revolución va directamente hacia elecciones. ¿Y cómo está haciendo? ¿Y por qué la urgencia de las elecciones son puntos importantes a tener en cuenta? De acuerdo al librito ridículo ese de la Constitución, nosotros deberíamos de tener elecciones en la Asamblea Nacional en diciembre. El gobierno necesita que esas elecciones de hacerse se hagan antes de noviembre, por razones obvias. Porque tiene que ser antes de la reelección, la reelección del presidente Donald Trump. Para hacerlo, el gobierno viene jugando de una manera muy especial. Primero, todo este asunto del guiado, ganar una nueva reinstitucionalización de la tiranía, abrirse cada uno de estos campos. Y junto con eso, al guiado, al ellos darse cuenta de que el guiado no pudo seguir vendiendo la mentira de la transición pactada, y que eso por supuesto no se iba a dar, y que por supuesto es una soberana estupidez, el gobierno fue por uno de sus conejos que tienen ese sombrero de mago, y se inventó esta asamblea paralela, más allá de la constituyente, una asamblea paralela que nació en enero, y nombró a un diputado, Luis Farra, como presidente. El asunto es que el gobierno, en su avanzar, ya toma formalmente la decisión de quitarse del medio lo que le estorba de esa oposición, pues ya le es inútil, no le sirve, y decide avanzar a soportar a lo que ya tiene más cercano, lo que la gente sabe que simplemente no sirve, pero ostenta la legitimidad de ser diputados electos en la mentira del año 2015. Esta asamblea paralela, esta asamblea de Luis Farra, se va a ver muy, muy reforzada con una serie de nuevos diputados que se le incorporarán, pues diputados que hasta ayer estaban en el combo de Guaidó, quieren entrar en otro combo porque ese combo va a ir a elecciones. Entonces quieren de una vez participar, tomar su tajada en ese espacio. Y en eso está la revolución, y es muy importante que el país lo entienda, y que cuando eso es una meta de la revolución, llevar al país a elecciones, hay que llevarlo entonces con una serie de pseudo tranquilidad. Para esa serie de pseudo tranquilidad, no pueden disparar mucho los precios del combustible, van a tener que ir adecuando cómo se va abriendo ciertos chorros y flexibilizaciones con respecto a la gente en la calle post-cuarentena. Irán buscando todo tipo de cosas para poder intentar calmar de nuevo el país para conducirlo hacia esa mentira de las elecciones. Por supuesto que van a ser unas elecciones totalmente falsas, como todas las que se han hecho, todas. Pero esto va a ser muchísimo más descarado. Ahora, ¿qué va a jugar esa oposición del grupo Leopoldo, Guaidó, y todo esto para poder sobrevivir? Yo creo que simplemente lo que les queda es salir antes de esto al exilio, y decir que tienen un gobierno en el exilio, y buscar esa vuelta y ese espacio para tener algún tipo de legitimidad cuando le terminen de quitar el banquito en el país. Por eso hay que entender cuáles son los objetivos reales de la revolución frente a todo lo que estamos viviendo, frente a todo este caos en el que estamos sumidos. El objetivo hoy es un espacio electoral, terminar de legitimar aquello que no tiene legitimidad alguna, eso de la Asamblea Nacional y el chiste del guiado, pero terminarlo de legitimar para ellos poder avanzar hacia donde buscan. El martes declararon nula a la Asamblea Nacional de Guaidó, y un día después, el miércoles, la Asamblea Nacional lo vuelve a reconocer. O sea, la que no sirve sigue reconociendo a Guaidó. Así es la cosa, ¿no? Bueno, así es la cosa, fíjate. Esta Asamblea Nacional, vamos al año 2015, esta Asamblea Nacional supuestamente gana con dos tercios de los diputados, volvemos al hecho, supuestamente gana, ¿no? Es muy importante recordarlo siempre. Ellos dicen que esa Asamblea Electoral fue electa con 14 millones de votos, o sea, si la oposición dice que sacó 7 millones y pico de votos, significa que el chavismo sacó 7 millones de votos, entonces, ¿cómo rechazan el resto de las elecciones, no? Primer punto. Todos sabemos que el chavismo no tiene esos 7 millones de votos, pero ellos legitiman esa realidad validando esa Asamblea Nacional que no tiene legitimidad alguna. Bueno, en este momento de querer ellos ejercer sus supuestos dos tercios, el TSJ del chavismo declara a esa Asamblea Nacional en desacato. No sirve, tú estás en desacato, y desde el 2015 esa Asamblea Nacional es tan inútil como si estuviese funcionando de manera real, porque basta ver cuando era Asamblea Nacional con mayoría de la oposición durante el primer periodo de Chávez en el 2000-2004. Era igual de inútil, siendo mayoría la oposición y antes de que el chavismo pudiera tomar el control total del país como lo tiene ahora. Bueno, esa Asamblea Nacional no logra ejercer su quórum nunca de dos tercios, queda en desacato. Así pasan dos años y pico, 2015, 2016, 2017. En el 2017 invitan a la gente a un compartir, a un chiste de ahí, de que firmaran un bojote de papelitos para ellos mismos intentarse legitimar, y la gente siguió creyendo en eso y fueron. Lastimosamente el país volvió a endosarles un cheque a los camaradas del gobierno. Eso es muy importante que esté claro, porque eso es lo que hace posible que este chiste haya tenido algún tipo de repercusión internacional. Esta Asamblea sigue en desacato y sigue allí. El chavismo pone la Asamblea Constituyente aparte. Es importante recordar que a todas estas el chavismo está haciendo una constitución, ¿ok? Ellos están de su cuenta haciendo una constitución. Bueno, ya está ahí. El asunto esperará en el momento justo para poder decir aquí tienen una nueva constitución. El chavismo tiene su teatro allá mientras tanto, mientras todo está ridículo, sigue sucediendo. Llegamos al 2019. En el 2019 nace el modelo de la estúpida, el chiste, el ridículo, la burla definitiva, que es este asunto del interinato. Desde el principio nosotros explicábamos que todo esto venía a reinstitucionalizar la tiranía, todo esto es un proceso de 360 grados para volver a lo mismo, y esto lo que venía era a evitar que se golpeara en caliente. Cada una de esas etapas la fuimos viviendo y ahí estamos en esta realidad. La Asamblea Nacional, esa oposición, ha sobrevivido dentro de este paquete porque ofrecía el paquete de una transición pactada. Un hecho donde, por obra y gracias de hechos absurdos y criminales como los del 30 de abril del año pasado, ellos se iban a casar con el resto del chavismo iban a quitar las figuritas de Maduro y Odao y con el resto del chavismo iban a convivir y llevar el país a algún tipo de gran gobierno de emergencia nacional y por violencia del espíritu de Leopoldo, me imagino, sucederían los milagros correspondientes de hacer un pase de la estructura chavista en el gobierno a una nueva de la guerra. Bueno, por supuesto que todo eso no es más que una gran estupidez que ha asumido el país en estos últimos cinco años. Esta asamblea nacional hoy es declarada, esta semana es declarada absolutamente nula por el TSJ del chavismo. Por supuesto, ellos van a seguir trabajando, van a seguir llenando titulares y la gente va a seguir creyendo que hacen algo y dirán órdenes del día y se reunirán, como yo te dije la semana pasada, en algún ascensor porque ya ni los salones de fiesta les prestan. Entonces, seguirán haciendo el ridículo y tendrán que hacer esto. Pues, nos vamos al exilio, somos un gobierno en el exilio para poder sobrevivir por lo menos hasta noviembre y ver cómo se generará después el vacío y el hecho de ese grupito dedicarse a deslegitimar al otro grupito que se va a encargar de deslegitimar al gobierno en unas elecciones. Lo cierto de esto es que mientras se mire esto desde el punto de vista electoral y se mire esto desde el punto de vista jurídico-legislativo dentro del marco de la constitución del librito ridículo este, por supuesto, no vamos ni a la esquina y no importa quien diga lo contrario y no importa quien crea lo contrario y no importa quien quiera jugar al juego democrático porque la realidad es que el país se encuentra realmente en peligro y entonces mientras esta partida de imbéciles siguen jugando a la idea de democracia, el país se pierde. Noel, este señor no importa porque la mayoría